hola buena gente buenas tardes desde aventuras de norberto hoy vamos con la maña a rotear por ahí estamos saliendo de maella aquí en la rotonda de la jota dirección caspe pero pararemos por el camino a ver si encontramos cosas que mostraros tengo vamos alguna cosita en mente y nada iremos haciendo paraditas y os iré mostrando cosas que sean así de interés pues nada oye ya nos doy más la chapa a ver gente vamos a dejar la carretera y vamos a entrar en el camino vamos a ir a buscar el camino que muchas veces os he nombrado ya que es el jacobeo del éboro en este caso el que viene de favara dirección caspe esto no era mucho ya pasé por aquí con la maña ya también vamos no vais a ver nada nuevo pero por aquí me pareció ver una cosa curiosa el otro día voy a ver si lo encuentro y así os lo muestro veis este camino este que viene desde allí y va por aquí es el jacobeo del ebro el tramo entre favara y caspe a ver gente ahora os voy a mostrar una cosa que me fijé el otro día desde la carretera que la carretera está allí y al pasar me pareció ver es una losa de piedra que la parte de abajo mejor os lo muestro fijaros veis parece que tenga que caer no porque si os fijáis sólo le queda el apoyo está todo torneo desde la erosión del aire y del agua y queda es curioso no me digáis que no la verdad aquí está ahí hay un trozo más grande que eso seguramente ya habrá caído que debe de ser la parte que falta de ahí está aquí pero fijaros viene es para ver bueno menos mal que no está miguel que miguel él tiene predicción para decir se va a caer yo me voy a apartar porque hoy la verdad pues tampoco me asusta pero por si acaso veis pero creo que estoy en un paso de animales fijaros aquí veis las huellas de éstas una aquí otra y todo continúa fijaros me acercando un poco más para que lo veáis en el lado y nosotros hemos estado antes la parte de delante y bueno fijaros es que le queda eso pero bueno gente voy a continuar y me voy a apartar de aquí os sigo mostrando las huellas no sé si lo veis nada pues nada seguimos o qué camino que creo que más adelante puedo encontrar un lugar donde comer nada al final he parado aquí al lado del río guadalope por aquí pasa el cauce he encontrado al salir ahí la antigua carretera como os he dicho sé que había porque recordaba haber estado aquí que más allí más más para delante hay un azul que luego lo iremos a ver ahora voy a ver si como y luego continuamos bueno gente aquí es donde he parado a comer y ahora marcharemos por allí y a ver ya que estamos cerca está con un azul que le llaman de aquí del río guadalope aunque vamos a ver que creo que es que de cerca de aquí seguro yo diría que sí porque creo que yo he estado veis ahí es donde he comido y ahora tiramos un peli para adelante y os mostraré veremos a ver y probé si baja agua también claro no sé cómo estará el tema y y y por Aquí podéis ver el salto del agua de la sur que llaman, esto es el río Guadalope, tenemos el solete de frente y aquí comienza una acequia también, que salta también por ahí, y ahora cuando marchemos para allí, entraré en una zona de vado de pesca, esto es la parte de arriba de la sur y está ahí zonas así habilitadas para la pesca, si a ver es que remanso, hay agua, pues nada, hay varios sitios para establecerse para poder pescar, continuamos, he encontrado esto en ruinas, es como una especie de corral para el ganado, para variar sin tejado y sin nada, y luego me voy a acercar ahí porque os quiero mostrar una cosa, os lo muestro, esto es la carretera de Caspe, Caspe está allá al fondo, cuando vas para Maella pasas por aquí, pero estos días me llamaba la atención esto, porque hacía días que esto no hace mucho que está, pero bueno han tenido paciencia, pues nada, tendremos que continuar, tendremos que volver para Maella, y a ver si encuentro algo que mostraros por el camino, eh, hoy ya veis que el vídeo de hoy es un poco diferente a los demás, porque voy mostrando tal como vais encontrando las cosas, pero bueno, también las encuentro yo, eh, que estas cosas yo cuando paso por la carretera me fijo, luego me acuerdo y digo, pues hoy toca la maña y vamos a ver de esas cosas, hay buenas vistas de aquí, fijaros, mira el solete, ahí, a ver gente, ahora estamos en la recta de la Casa Gerona, volviendo ya para Maella, y nada, recordaros que tenéis la urbex, el vídeo de la urbex, de la Casa Gerona, que es este edificio, es una casa muy grande, es como, veis, como si fuera un hotel, eh, pues nada, si buscáis en la aventura de San Roberto encontraréis la urbex, tanto del edificio como de la bodega, y nada, ya continuamos para Maella, pues voy a parar un ratito aquí, a ver si os puedo mostrar un poco, nada, lo que será el paisaje de esta zona, a ver, aquí, entraremos en lo que era la antigua carretera, muy bien fijaos, menudo pedazo de piedra hay aquí, eh, uy, muy bien estoy parado al lado de la carretera, tal y como os he dicho, y ahora me encuentro en lo que aquí le llaman el portalet y las curvas del portalet, antiguas curvas, vamos, porque ahora es la parte más alta que hay entre caspe y Maella, y os quiero mostrar, porque aquí, pues se ve, hay bastante monte, ves, es mucho pino, y hay cultivo, pero es, la mayoría son olivos, por lo que veo ahí, hay frutales, pero eso lo han hecho regadío, porque si no frutal, pues nada, tenemos aquí el tío Sal, ya nos falta, pues como un mesecito, y yo, para llegar a la primavera, ya sé que mis amigos argentinos llegarán al otoño, pero bueno, eso me pasa a mí cuando ellos llegan a la primavera y yo llego al otoño, pero bueno, pues nada, a ver, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, esperad, voy a tener que pegar un salto, veis, aquí hay una zanja, con cuidadín, así, pues bueno, lo que os decía, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, no tiene nada en particular, simplemente, pues, he ido a dar una voltecilla con la maña, me he acercado hasta la localidad de Caspe, he parado en dos o tres sitios, que ya lo tenía un poco controlado, de querer parar, porque lo había visto pasando con la fita, por la carretera, y nada, y fijaros que pino más bonito tengo aquí, menudo, aquí está la querida maña, y la losa, también, este pedrusco, no sé que lo habrá traído aquí, otra cosa, tengo la maña, que me está perdiendo aceite, ¿eh? ¿veis? creo que es otra vez, por el, donde entra, el contar revoluciones, pues nada, gente, ya os iré contando, y hasta el próximo vídeo.